Desde que se decretó la emergencia sanitaria por coronavirus, vamos a presentarles los titulares informativos sobre el tema. Según el último relevamiento del Ministerio de Salud Pública, hay 79 casos confirmados de personas con coronavirus. La mayoría de los casos son asintomáticos o con síntomas leves. Y dos personas que estaban internadas ya fueron dadas de alta. En el caso del territorio, se sumaron nuevos departamentos con casos confirmados. Además de Montevideo, Maldonado y Salto, también hay en Canelones y en Colonia. Además, hay 392 personas sospechosas de tener coronavirus porque tienen síntomas, porque tuvieron contacto cercano con un caso confirmado o porque viajaron a algunos de los lugares de riesgo. El coronavirus ha dejado varadas a personas fuera de su país de origen. Esto es algo que sucede a nivel mundial. Por esa razón, los mandatarios de los países del Mercosur acordaron buscar una solución para que puedan retornar. Es así que la Cancillería Uruguaya organizó al menos dos vuelos para repatriar a los uruguayos varados en Perú luego de que cerraran las fronteras en ese país. Un avión traerá 90 personas que se encuentran en Cusco y otros 34 que están en Lima. El gobierno pide que los uruguayos que están varados en el exterior se contacten con los consulados en el país donde están. Por otro lado, se llevó a un acuerdo entre el ZUNCA y la Cámara de Empresarios de la Construcción a acordar una licencia especial por coronavirus. Esto se hizo tripartitamente porque incluye también al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y lo que es concretamente es que los trabajadores que se encuentran de alta en el BPS, o sea, los trabajadores que están como trabajadores en este momento, recibirán una partida extraordinaria de 16.506 pesos. Si este acuerdo es aceptado por el gobierno, que se encuentra analizándolo. Supuestamente estaban los tres medio en esta reunión en la que se definió esto. Así que asumo que lo va a aceptar el gobierno. O sea, no me parece que vaya a poner... No, es una medida descabellada. Había cuenta del momento que estamos pasando, ¿no? Bueno, les queremos decir que se fumigó la totalidad del Palacio Legislativo. El Parlamento implementó, por supuesto, el teletrabajo y hay una guardia mínima. También con respecto a los uruguayos en el exterior y a los extranjeros que están en Uruguay, que son aproximadamente 500, hay varias estrategias que se están analizando, se están negociando con los distintos países del mundo a esta hora. En el caso del puerto de Montevideo, había un aire hecho, un crucero, con una gran cantidad de extranjeros. Y hoy ya se veía, digamos, parte de ese dispositivo que se dispuso de ese cordón sanitario para que bajen del puerto, sean trasladados, bueno, con las medidas, con el protocolo de seguridad correspondiente, hacia el aeropuerto, porque se está negociando con los países de la Unión Europea para que salga un vuelo desde allí con los uruguayos que están varados en Europa y que los traigan y que ese mismo vuelo sea el que lleve a todos estos europeos hacia... Una especie de trueques solidarios. Exactamente. Creo que algo así habíamos comentado en el día de ayer. Exactamente. Sí, algo así. Así que, bueno, eso ya está en marcha porque hoy ya se veían las imágenes de esos extranjeros bajando, digamos, de los cruceros. Sí, también en la conferencia de prensa de ayer que habló la ministra de Economía, Susana Arbeleche, dijo que el aumento de tarifas va a seguir tal cual está y eso, bueno, ha generado bastante revuelo y es un tema que en realidad es difícil, es difícil de encarar, ¿no? De abordar. Pero de todas maneras, esto es mi opinión personal, creo que el gobierno debería haber anunciado por lo menos un suspenso en ese tema concretamente porque es como de sensibilidad en este momento, ¿no? Aumenta la angustia que todos tenemos. Claro. Por todo, ¿no? Claro. Y principalmente por aquellos trabajadores que son jornaleros, que no están incluidos dentro del sistema, el hecho de pagar sus cuentas y con una suba obviamente se complica por toda la situación que estamos viviendo. Creo que la frase, el motor de la economía no se puede apagar, es como algo que fue lo que resumió, digamos, la conferencia de ayer, ¿no? Obviamente yo estoy de acuerdo con eso porque en realidad que siga habiendo trabajo depende también de que no paremos, ¿no? Eso, digo, no veo otra forma de resolverlo, pero por otro lado se podría haber, por lo menos, supongo yo, porque también no estoy en cuáles son las cuentas, ¿no? Y además uno siempre especula y siempre tiene como la fórmula mágica de lo que se podría haber hecho y no se hizo, de cuál sería la solución final a todo eso y en definitiva creo que ninguno de nosotros tenía previsto esta conjunción de mala noticia, porque en realidad todo pasó en el mismo momento, en forma simultánea, pero bueno, estamos dentro de un marco mundial al cual no podemos evadirnos, ¿no? Pensemos que hay un sector obviamente enorme que está frenado y que obviamente eso tiene un costo alto en la economía, obviamente el comercio, los servicios y demás, pero también hay un montón de empresas que si bien uno cuando pasa por las puertas las ve cerradas o ni siquiera pasa, porque ahora obviamente la mayoría de la población está en cuarentena y parece que se hubiera pagado, en realidad, por suerte hay miles de uruguayos que están trabajando en sus casas, ¿no? A través del teletrabajo, que en eso estamos bastante avanzados, entonces si bien parece que se frenó del todo, no se frenó del todo, hay mucha gente teletrabajando y también es interesante que la situación que está habiendo China. De retroceso de todo esto. Claro, porque se está empezando a activar la economía en China, porque, bueno, se está reactivando porque la enfermedad se está retrayendo y eso hace que se empiece a producir y empiece a necesitar comprar. También. Y eso es beneficioso en este momento para nosotros.